Little Angel Español Hora de comer Hora de cenar Vamos a comer A comer Porque es hora de cenar Aprendamos a comer Muy bien Nos lavamos Las mamá nos Sube bien Nos lavamos Las mamá nos Que brille bien Hora de cenar Aprendamos a comer Muy bien Manos limpias Ahora estas listo para comer Hora de cenar Vamos a comer A comer Porque es hora de cenar Aprendamos a comer Muy bien Tino Tino Nos sentamos En la sisilla Y nos quedamos allí Nos sentamos En la sisilla Y nos quedamos allí Hora de cenar Aprendamos a comer Muy bien Tienes que quedarte aquí cariño Hora de cenar Vamos a comer A comer Porque es hora de cenar Aprendamos a comer Muy bien Oh no cariño Oh no cariño Chequeamos Que no este muy 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 Caliente Chequeamos Que no este muy 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 Caliente Hora de cenar Aprendamos a comer Aprendamos a comer Muy bien Lo haces muy bien cariño ¿Quieres un poco más? Hora de cenar Vamos a comer A comer Porque es hora de cenar Aprendamos a comer Muy bien Mimmm Mimmm ¡Niami! Damos Un bocado Pequeños Bocaditos Damos Un bocado Pequeños Bocaditos Hora de cenar Aprendamos a comer Muy bien Mimmm ¡Si! Mmmm ¡Tan delicioso! Hora de cenar Vamos a comer A comer Porque es hora de cenar Aprendamos a comer Muy bien ¡Vengo! Masticamos La comida da Poquito a poquito Masticamos La comida da Poquito a poquito Porque es hora de cenar Vamos a comer A comer Porque es hora de cenar Aprendamos a comer Muy bien ¡Ja, ja, ja! ¡Patines! ¡Qué genial! Hoy les voy a enseñar ¿Cómo patinar? ¡Oh! ¡Patinamos por boquear! ¡Pero! ¡Oh! ¡Algo más! No olvidemos Nuestros cascos Para protegernos ¡Qué divertido es patinar! ¡Es muy, muy genial! Bebé Juan Bebé Juan ¡Te pusiste el casco! ¡Vamos a patinar! ¡Oh! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Oh! ¡Esperen, chicos! Aprender a patinar Aprender a patinar ¡Es tan, tan, tan genial! ¡Ajusten bien los protectores! ¡Y vamos a patinar! ¡Pero! ¡Algo más! ¡Antes de ir! ¡Las rodilleras! ¡Nos van a proteger! ¡Qué divertido es patinar! ¡Es muy, muy genial! Bebé Juan ¡Bien protegido vas! ¡Vamos a patinar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uh! ¡Yo te tengo, cariño! ¡Neneta! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Hoy vamos a patinar Patina junto a mí Es fácil balancearse Párense bien Pronto todos van a patinar Y ahora, casi listos Antes de ir Mira el piso Si te caes está bien Con tu casco y rodilleras Vas a estar bien Bebé Juan ¡Ya puedes pararte! ¡Vamos a patinar! ¡Así se patina, chicos! ¡Solo mírenme! ¡Ya aprendimos a patinar! ¡Porque iremos ya! ¡Qué rápido! ¡Y qué divertido! ¡Lo hacemos muy bien! ¡Mira! ¡Por allá! Todos aquí Patinamos muy bien Patinamos por el lago Por el puente y hasta abajo Nos encanta patinar Mita, Sofía y Bebé Juan ¡Lo hacemos bien! ¡No, Bebé Juan! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Vamos, papá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Wow! ¡Yo también! ¡Te quiero, hermano! Eres tan bueno como lo haces Puedo ser como tú Eres mi amigo Intentemos juntos ¡Qué divertido! ¡Hurra! Mi hermano es mi héroe ¡Es tan genial! Mi hermano es mi héroe ¡Te quiero mucho! ¡Te quiero hermano! Eres genial como lo haces Puedo ser como tú Te necesito Intentemos juntos ¡Qué divertido! ¡Hurra! Mi hermano es mi héroe ¡Es tan genial! Mi hermano es mi héroe ¡Te quiero mucho! ¡Mira bebé Juan! ¡Te quiero hermano! Eres genial como lo haces ¡Puedo ser como tú! ¡Te necesito! ¡Te necesito! ¡Te necesito! ¡Intentemos juntos! ¡Qué divertido! ¡Puedo ser como tú! ¡Puedo ser como tú! ¡Puedo ser como tú! ¡Mira bebé Juan! ¡Qué divertido! ¿Quieres conocer mi nueva mascota? ¡Sí! Esta es mi mascota nueva La mejor, no hay ninguna igual No la has visto todavía, ¡qué increíble! Es cambia de colores para esconderse Se vuelve verde, azul y rojo ¡Ah, sí! Es la mejor mascota ¿A dónde se fue? Esta es mi mascota nueva La mejor, no hay ninguna igual No la has visto todavía, ¡qué increíble! ¡Ah, ya sé! ¡Una galleta para ti! Esta es mi mascota nueva La mejor, no hay ninguna igual No la has visto todavía, ¡qué increíble! Es cuando tiene hambre Le gusta comer Le gustan los insectos Y los gusanos ¡Oh, sí! Es la mejor mascota Esta es mi mascota nueva La mejor, no hay ninguna igual No la has visto todavía, ¡qué increíble! Es... ¡Juguemos a la pelota! ¡Búscala! ¡Ah, ya sé! Le gusta trepar ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esta es mi mascota nueva La mejor, no hay ninguna igual No la has visto todavía, ¡qué increíble! ¡Ja, ja, ja! 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 Trepa alto Muy, muy, muy alto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, sí! Es la mejor mascota ¡Ja, ja, ja, ja! Esta es mi mascota nueva La mejor, no hay ninguna igual No la has visto todavía, ¡qué increíble! ¡Oh! Tienes sueño Esta es mi mascota nueva La mejor, no hay ninguna igual No la has visto todavía, ¡qué increíble! ¡Sí! ¡Cuándo le das sueño! ¡Oh, sí! ¡Es tan genial! ¡Oh! ¡Mi mascota es increíble! ¡Sí! ¡Anoté! ¡Pausa! ¡Oh! ¡Au! ¡Au! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Ten cuidado! Usemos a Willy para saber si podemos tocar ¡Sí! Cuando tiene frío se vuelve azul, cuando tiene calor se vuelve rojo La silla está muy caliente No sé tocarlo A la sombra vamos La silla está muy, muy caliente Mejor aquí, a la sombra vamos ¡Sí! ¡Sí! El sol calienta las sillas La sombra mantiene los columpios ¡Frescos! ¡Hora de comer pizza! ¡Sí! La pizza está muy caliente No se toca, no Hay que esperar La pizza está muy caliente Mejor vamos a esperar ¡Ya no quema! Solo había que esperar a que se enfriara ¡Mmm! 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 Cariño, necesitas un baño El agua está muy caliente No se toca, no Hay que esperar El agua está muy caliente Esperamos para entrar ¡Es tan frío ahora! Sí, Willy dice que ahora puedes entrar ¡Sí! El piso está muy, muy, muy frío A la cama voy Tengo mucho frío El piso está muy, muy, muy frío Pronto estaremos muy calienticos ¿Estás calientico y cómodo ahora? Sí, mami Willy también ¡Mmm! Huele a galletas El horno está muy caliente No se toca, no Hay que esperar Las galletas están muy, muy calientes Entonces, niños ¡Hay que esperar! ¡Sí! ¡Las galletas están listas! ¡Sí! ¡Sí! Pero esperen, niños Porque están... ¡Galletas! ¡Así es! ¡El helado enfrió las galletas! ¡Gracias, papi! ¡Eres genial, Willy! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Día de playa! ¡Sí! ¡Hurra! En la playa Vamos a jugar sin parar Vamos, vamos, vamos a jugar Si nos cuidamos Podemos jugar todo el día Jugar todo el día Juguemos con cuidado ¡Sí! Con protector solar ¡Sí! El sol puede quemar ¡Ja, ja, ja! Protector para jugar ¡Sí! Mucho mejor Ahora a jugar ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! En la playa Vamos a jugar sin parar Vamos, vamos a jugar Si nos cuidamos Podemos jugar todo el día Jugar todo el día ¡Sí! Juguemos con cuidado Se pueden perder Muy cerca ¡Sí, sí! Hay que estar No, no Cerca hay que jugar ¿Quién quiere ir a nadar? ¡Ja, ja, ja! ¡Yo, yo! ¡Sí! ¡No, espera, bebé Juan! En la playa Vamos a jugar sin parar Vamos, vamos, vamos a jugar Si nos cuidamos Podemos jugar todo el día Jugar todo el día ¡Ja, ja, ja, ja! Juguemos con cuidado Flotadores hay que usar Si nadamos Si nadamos Seguros ¡Ja, ja, ja, ja! Nos divertiremos más ¡Ja, ja, ja, ja! Y allí vamos A divertirse, cariño ¡Sí, hurra! ¡Ja, ja, ja, ja! No se alejen, niños En la playa Vamos a jugar sin parar Vamos, vamos a jugar Si nos cuidamos Podemos jugar todo el día Jugar todo el día ¡Ja, ja, ja, ja! Juguemos con cuidado Atentos hay que estar Nademos seguros Cerca de papá ¡La playa es tan divertida! ¡Hurra! En la playa Vamos a jugar sin parar Vamos, vamos a jugar Si nos cuidamos Podemos jugar todo el día Jugar todo el día ¡Ja, ja, ja, ja! Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos los colores Uno por uno Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos todos juntos Quedará genial Yo no tengo violeta ¡Mire esto! ¡Azul y rojo! ¡Azul y rojo hacen violeta ¡Azul y rojo! ¡Azul y rojo hacen violeta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Violeta! Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos los colores Uno por uno Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos todos juntos Quedará genial ¡No tengo verde! ¡Entonces hagámoslo! ¡Azul y amarillo Hacen verde! ¡Azul y amarillo Hacen verde! ¡Azul y amarillo Hacen verde! ¡Sí! ¡Verde! Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos los colores Uno por uno Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos todos juntos Quedará genial No hay naranja Ningún problema Rojo y amarillo Hacen naranja Rojo y amarillo Hacen naranja Rojo y amarillo Hacen naranja ¡Sí! Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos los colores Uno por uno Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos todos juntos Que barra genial Mezclar colores Mezclar colores Mezclar colores Es muy divertido Hoy nos iremos lejos A una gran aventura Nos tenemos que preparar Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino Antes de salir Hay que prepararse bien Caminarás Y tus pies estarán bien Muy bien Tenemos las botas ¿Qué más necesitamos? Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino Antes de salir A no olvidarse el botiquín Para ti y para mí Y así estaremos bien Bien Necesitamos cosas para la lluvia Miremos el mapa Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino Antes de salir Impermeables hay que usar Preparados hay que estar Para pasarlo bien Necesitamos comida Es verdad Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino Antes de salir Comida hay que llevar Guárdala bien Deliciosa estará Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino Ok, abróchense los cinturones Vamos Sí 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 ¡Ja ja 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 ja! Hay un zorrillo muy oloroso Puf 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 ¡Qué olor! Hay un zorrillo muy apestoso Puf 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 ¡Vete ya! Es oloroso, es apestoso Puf ¿Qué vamos a hacer? ¡Hora de tomar el té! ¡Ew! ¿Qué es ese olor? ¡Es un zorrillo! ¡Aaah! Kiki, mami que se vaya ya de aquí Salga mos 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 de aquí Kiki, papi que se vaya ya ¡Hay un zorrillo en la casa! ¡Aaah! ¡No hay nada! ¡Ew! ¡Oloroso! ¡Es un zorrillo! ¡Aaah! Kiki, mami que se vaya ya de aquí Salga mos 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 de aquí Kiki, 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 papi que se vaya ya Kiki, kiki, papi que se vaya ya ¡Mami, mami! ¡Deben esperar niños! ¡Tú también Bingo! ¡Oh! 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 ¡Es un zorrillo! ¡Oh! ¡Oh! Hay un zorrillo muy oloroso Puf 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 ¡Qué olor! Hay un zorrillo muy apestoso Puf 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 ¡Vete ya! ¡Es oloroso! ¡Es oloroso! ¡Es apestoso! ¡Puf! ¿Qué vamos a hacer? Salga mos 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 de aquí Kiki, kiki, papi que se vaya ya de aquí Aquí voy 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 Ya se irá a a a haré que se vaya ya ¡Oh! ¡Es Bingo! ¡Oh! ¡Es Bingo! ¡Lo sentimos Bingo! ¡Oh! ¡Eww! 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 Alguien necesita un baño Mi barriga de pumba, pumba ¿Qué puedo hacer? Si comes saludable Estarás bien No más burbujitas, ya ves Tengo una barriga burbujeante Una barriga burbujeante Hace ruidos, burbujas Hace ouch, ouch, ouch Mi pobre barriguita Mi barriga hace pumba, pumba ¿Qué puedo hacer? Bebé Juan, ven y descansa Y el dolor se irá No más burbujitas, ya ves Mucho mejor ¡Oh, hombre! Tengo una barriga burbujeante Una barriga burbujeante Hace ruidos, burbujas Hace ouch, ouch, ouch Mi pobre barriguita ¡Auch, ouch, ouch! ¡Auch, ouch! ¡Mami! ¡Ajá! Mi barriga hace pumba, pumba ¿Qué puedo hacer? A lavarse bien las manos Y el dolor se irá No más burbujitas, ya ves Tengo una barriga burbujeante Tengo una barriga burbujeante Una barriga burbujeante Hace ruidos, burbujas Hace ouch, ouch, ouch Mi pobre barriguita ¡Auch, ouch! ¡Mami! ¡Oh, yo sé lo que sucede! Mi barriga hace pumba, pumba ¿Qué puedo hacer? Vamos un rato al baño Y el dolor se irá Ahora tu barriga está bien ¡Hora de abrir los regalos! Adivina qué hay dentro de la caja Dentro de la caja ¡Es grande! La caja dentro de la caja ¡Es largo! La caja dentro de la caja Adivina qué hay aquí En la caja ¡Una barra de chocolate! Adivina qué hay dentro de la caja Dentro de la caja ¡Es pequeño! La caja dentro de la caja ¡Es redondo! ¡Es redondo! La caja dentro de la caja ¡Dentro de la caja adivina qué hay aquí en la caja ¡Es un cubo mágico! ¡Es un cubo mágico! ¡Sí! Adivina qué hay dentro de la caja Adivina qué hay dentro de la caja ¡Es un cubo mágico! ¡Es un cubo mágico! ¡Sí! Bailemos nubilú, bailemos nubilá Es hora de bailar, la noche sin parar Mano derecha al centro, mano derecha afuera Sacúdela, sacúdela y date una vuelta Bailemos nubilú, bailemos nubilá Es hora de bailar, la noche sin parar Mano izquierda al centro, mano izquierda afuera Sacúdela, sacúdela y date una vuelta Bailemos nubilú, bailemos nubilá Es hora de bailar, la noche sin parar Pie derecho al centro, pie derecho afuera Sacúdela, sacúdela y date una vuelta Bailemos nubilú, bailemos nubilá Es hora de bailar, la noche sin parar Pie izquierdo al centro, pie izquierdo afuera Sacúdela, sacúdela y date una vuelta Bailemos nubilú, bailemos nubilá Bailemos nubilú, bailemos nubilá Es hora de bailar, la noche sin parar Vamos hacia el centro, vamos hacia afuera Sacúdela, sacúdela y date una vuelta Bailar, sacúdela, sacúdela y date una vuelta Vengan amigos, juguemos a los sonidos de animales Animales son tan geniales Diferentes sonidos hacen Si te quieren saludar ¿Cómo harán? Un perro ¿Qué sonido hace el perro? Guau, guau, hacen los perros Guau, 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 el día entero Labran todo el día Guau, hacen los perros Guau, guau Animales son tan geniales Diferentes sonidos hacen Si te quieren saludar ¿Cómo harán? Un gato ¿Qué sonido hace el gato? Miau, miau Hacen los gatos Trepan a lugares altos Miau, miau Todo el día Miau, hacen los gatos Perros y gatos Hagamos los sonidos Miau, miau Hacen los gatos Miau, miau Todo el día Perros Guau Ladran así Guau, guau Eso hacen sí Animales son tan geniales Diferentes sonidos hacen Si te quieren saludar ¿Cómo harán? ¿Qué sonido hacen los pollos? El pollo da picotitos Pío Pío Hace el pollito Pío Pío Todo el día Pío Hacen los pollos Hagamos los sonidos El pollo da picotitos Pío Pío Hace el pollito Miau, miau Hacen los gatos Miau, miau Si todo el rato El perro Guau Hace así Guau Guau Si justo así Animales son tan geniales Diferentes sonidos Hacen Si te quieren saludar ¿Cómo harán? Un cerdo ¿Qué sonido hace un cerdo? Los cerditos hacen oink 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 El cerdo hace oink Oink Todo el día Oink Hace el cerdito Hagamos todos los sonidos Los cerditos Los cerditos ruedan Los cerditos ruedan y Oink Oink Hacen así Los pollitos picotean Pío Pío Hace el pollito Miau Miau Hacen los gatos Miau Miau Sin parar el perro Guau Hace así Guau Guau Si justo así Animales son tan geniales Diferentes sonidos Hacen Si te quieren saludar ¿Cómo harán? Bueno chicos Ya casi llegamos Pórtense bien con los abuelos Miren ahí está La granja de los abuelos Ahí están Vengan aquí Denle un abrazo al abuelo Abuelo Abuela Hola bebé Juan ¿Cómo estás cariño? Adiós Adiós mami Adiós mami Adiós mami ¿Quién se esconde Tras el leno? Tras el leno Tras el leno ¿Quién se esconde Tras el leno? Lo vamos a descubrir Sofía Hallaste un corderito Un corderito Un corderito Sofía Hallaste un corderito Un nuevo amigo Para ti Ay mira Es tan tierno No es nuestro Y nunca lo he visto antes Debe estar perdido Oh Es solo un bebé Debe extrañar a su mamá Deberíamos buscarla Ustedes vayan a la izquierda Nosotros iremos a la derecha Busquemos por la derecha La derecha La derecha Busquemos por la derecha A su mamá Busquemos por la izquierda La izquierda La izquierda Busquemos por la izquierda A su mamá No encontramos Ni a su mamá Ni a su casa Oh Tengo una idea Hagamos carteles Y colguémoslos En muchos lugares Es una muy buena idea Nico Sí Puede quedarse con nosotros Por ahora Pueden ponerle un nombre Si quieren Lana Su nombre es Lana No te muevas Corderito 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 Debes quedarte quietito Al tomarte fotos Yo dibujo al corderito 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 Y quedará muy bonito Junto a la foto Los carteles están listos Genial Es hora de irnos Ya vámonos Vámonos a la ciudad La ciudad La ciudad Vámonos a la ciudad Ayudar al corderito Cárteles hay que colgar Que colgar Que colgar Que no falte ni un lugar El cartel del corderito Oye Lana está un poco sucia Creo que necesita un baño Es fácil Te enseño Empuja la palanca Y el agua saldrá de ella Ja 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 ¿También te quieres bañar, Juan? Bañemos al corderito 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 Quedará limpiantitos Mis dos corderitos Corderito Nos mojaste Nos mojaste Nos mojaste Corderito Nos mojaste Cuando te secaste Vamos a jugar al patio Al patio Al patio A los animales Saludamos Al salir al patio Corderito Comportarnos 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 Corderito Comportarnos A donde vayamos Miren Es su mamá Si Hola Vi su cartel Supe que era él Por el extraordinario dibujo Ja 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 Tienes razón Señor Pastor Ja 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 ¡Mmm! ¡Pretzels frescos! ¡Vamos a probarlos! ¡Sí! A comer, a descubrir sabores diferentes A comer, tú y yo, vamos a probar Prueba este pretzel, dale un mordisco Crunch, crunch, ¡oh! Crujiente y rico es ¡Miren, chicos! ¡Miren esa máquina de limonada! ¡Sí! ¡Sí! ¡A comer, a descubrir sabores diferentes! A comer, tú y yo, vamos a probar Prueba este refresco, ¡qué delicioso es! ¡Cluck, cluck, cluck! ¡Oh, qué ácida es! ¡Oh, cariño! ¡Mami, ¿qué es eso? ¡Hola! ¡Prueben nuestros sabores del mar! A comer, a descubrir sabores diferentes ¡Sí! ¡A comer, tú y yo, vamos a probar! Prueba este camarón ¡Qué delicioso es! ¡Nyam, nyam, ah! ¡Sabe un poco a amar! ¡Hey! ¡Hola, amigos! ¡Wow! ¡Mmm, tacos! ¡Probémoslos! ¡Sí, amigos! ¡Disfruten! ¡A comer, a descubrir sabores diferentes! ¡A comer, tú y yo, vamos a probar! Prueba este taco, ¡qué delicioso es! ¡Crunch, crunch, achachá! ¡Oh, qué picante es! ¡Papi, prueba esto! ¡Oh, cariño, bebe esto! ¡Mamá, papá, miren! ¡Helado! A comer, a descubrir sabores diferentes ¡A comer, tú y yo, vamos a probar! Prueba este helado ¡Qué delicioso es! ¡Nyam, nyam, sí! ¡Me encanta, quiero más! ¡Sí! ¡Mmm, delicioso! ¡Sí, es delicioso! ¡A comer, a descubrir sabores diferentes! ¡A comer, tú y yo, vamos a probar! ¡Oh, no! ¡Espera, mi helado! ¡A comer, a comer, a comer, a comer! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Bingo, siéntate! ¿Dónde está tu pata? ¡Bebé Juan! ¡Bebé Juan! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? ¡Bebé Juan! ¡Bebé Juan! ¿Dónde están tus oídos? ¡Mi bebé, mi bebé! ¡Dime qué escuchas! ¡Has encontrado tus oídos! Pequeño, bingo, pequeño, bingo ¿Dónde están tus orejas? ¡Sí, cachorro! ¡Sí, cachorro! ¡Esas son tus orejas! ¡Bebé Juan! ¡Bebé Juan! ¿Dónde está tu nariz? ¡Muy, muy bien! ¡Muy, muy bien! ¡Esa es tu nariz! Pequeño, bingo, pequeño, bingo ¿Dónde está tu nariz? ¡Encontraste tu linda naricita! ¡Sí, perrito! ¡Sí, perrito! ¡Conoces tu nariz! ¡Mi bebé, mi bebé! ¿Dónde están tus deditos? ¡En tus pies, en tus pies! ¡Ahí es donde van! ¡Un dedo del pie! ¡Dos dedos! ¡Tres, cuatro, cinco dedos! ¡Cinco dedos pequeños! ¡Bebé Juan! ¡Bebé Juan! ¡Vamos a contarlos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Deditos, deditos! ¡Todos en una fila! ¡Pequeño, bingo, pequeño, bingo! ¿Dónde están tus deditos? ¡Lindo cachorro, lindo cachorro! ¡Lindo cachorro, lindo cachorro! ¡Algo no hace sus dedos del pie! ¡Bebé Juan! ¡Bebé Juan! ¿Dónde está tu barriga? ¡Ah, ah! ¡Cosquillas en la panza! ¡Cosquillas en la panza! ¡No es divertido! ¡El vientre de bingo! ¡El vientre de bingo! ¿Dónde está? ¡Sí, bingo! ¡Sí, bingo! ¡Te hago cosquillas! ¡Bebé Juan! ¡Bebé Juan! ¡¿Dónde está tu boca? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! Comida rica, comida rica Entra en tu boca Pequeño, bingo, pequeño, bingo ¿Dónde está tu boca? Bingo tiene una boca Para que salga un ladrido ¡Bebé Juan! ¡Bebé Juan! ¿Dónde está tu cabeza? ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Encontraste tu cabeza! ¡Mmm! ¡Bebé Juan! ¡Tenemos ojos así podemos ver! ¡Mira una cara tonta! ¡Hazme una respuesta! Ahora puedes jugar con bingo Para ayudarlo a encontrar su cola ¡Mira una cara tonta! ¡Mira una cara tonta! ¡Mira una cara tonta! Hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Intentemos lo más rápido Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Más rápido Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz, cabeza, ojo, rodillas, pies, rodillas, pies Perdiadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Mamá tiburón Mamá tiburón Papá tiburón Papá tiburón Papá tiburón Papá tiburón Papá tiburón A cazar Vamos ya A cazar Vamos ya Tiburones Tuturuturú muy contentos Tuturuturú tiburones Tuturuturú muy contentos Muy contentos Ya va acabar Tuturuturú va acabar Tuturuturú va acabar Tuturuturú es el final ¡Hemos llegado niños! ¡Hola! ¡Bienvenidos a la granja de niños! ¡Wow! ¡Oh! ¡Bee! ¡Bee! ¡Sí! ¡Wow! Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Tres bolsas tengo yo! Una para el amo Otra para la dama Y una para el niño Que ayuda en la granja Ovejita negra ¡Sí! Tienes lana hoy ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Tres bolsas tengo yo! ¡Te tengo! ¡Ovejita rosa! ¿Quién es lana hoy? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Tres bolsas tengo yo! Una para el amo, otra para la dama Y una para el niño que ayuda en la granja ¡Ovejita rosa! ¿Quién es lana hoy? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Tres bolsas tengo yo! ¡Ovejita violeta! ¿Quién es lana hoy? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Tres bolsas tengo yo! Una para el amo, otra para la dama Y una para el niño que ayuda en la granja ¡Ovejita violeta! ¿Quién es lana hoy? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Tres bolsas tengo yo! ¡Ovejita negra! ¡Ovejita negra! ¿Quién es lana hoy? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Tres bolsas tengo yo! ¡Ovejita negra! ¿Quién es lana hoy? ¡Ovejita negra! ¿Quién es lana hoy? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Tres bolsas tengo yo! ¡Suscríbete al canal!